Vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia del uso agronómico de los efluentes porcinos. ¿Qué es un efluente porcino? Muchos de ustedes ya lo conocerán, pero la definición de un efluente porcino es la mezcla del estiércoles y la orina de los animales con el resto del agua de la bebida, que se pierde de la bebida, de los alimentos, el agua de limpieza de las instalaciones, y en ocasiones el agua de las precipitaciones también, cuando estos efluentes son almacenados en el exterior, en lagunas o en fosas en el exterior. Es importante tenerlo en cuenta, la definición de los efluentes, porque de esto va a depender la composición que estos efluentes tengan. Usted vaya mirando, de lo que yo les voy contando, vaya mirando las fotos que yo les voy compartiendo. Acá se ve una foto de una laguna con unos efluentes, son todas fotos reales que yo voy tomando de establecimientos de acá de la región. La composición físico-química promedio de un efluente porcino, esto es según bibliografía, yo les voy a ir remarcando lo más importante, lo que yo quiero que ustedes se enfoquen. Bien, cuando es utilizado para fines agronómicos, por lo general nosotros nos focalizamos en lo que es nitrógeno y fósforo. Por lo general lo que es la producción ganadera, en este caso lo que es la producción porcina, el animal no es, tiene una baja eficiencia de conversión de carne en cuanto a la ingesta de los alimentos. Aproximadamente un 33% de, por ejemplo, en el caso de la proteína, lo que ingiere lo transforma en carne y el resto lo defeca y lo orina. Por eso estos efluentes tienen una alta composición de nutrientes. Acá básicamente lo que quiero que miren es que estos efluentes son ricos en macros y micronutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros. O sea, son súper heterogéneos y son, o sea, tienen una alta variabilidad y composición de macros y micronutrientes. Aparte de que tienen también un porcentaje de sólidos totales, de materia orgánica, entre otras cosas. Yo lo que quiero que se lleven de esta tabla, sí, es la variabilidad que hay en la composición de los efluentes. Ustedes ahí son un grupo aproximadamente de 10 productores, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con la idea de que el efluente que tiene uno no va a ser el mismo efluente que tiene el otro, ¿sí? Por ejemplo, el nitrógeno total, o sea, hablemos de nitrógeno porque es el principal nutriente que se utiliza en lo que es la agricultura para fertilizar los cultivos. Vemos, por ejemplo, que el efluente tiene una media casi de 6 gramos por kilogramo, que es más o menos lo mismo de hablar de esta unidad, es casi lo mismo de decir kilogramos de nitrógenos por metros cúbicos, ¿sí? Tiene una media de casi 6, aproximadamente 6, pero miren la variabilidad, va de 2 a 10, ¿sí? El nitrógeno moniacal, en el caso del efluente porcino, un gran porcentaje de este nitrógeno total está presente en forma de nitrógeno moniacal. Este nitrógeno moniacal es nitrógeno inorgánico que, dependiendo la práctica que se realice, puede estar disponible para el cultivo o se puede perder por volatilización, ¿sí? ¿Qué significa perderse por volatilización? Perderse al aire, ¿sí? Como cualquier, hay algunos fertilizantes minerales que también se pierden por volatilización cuando se aplican con altas temperaturas, cuando no se aplican en condiciones ideales, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una característica propia del efluente porcino, que un alto contenido de ese nitrógeno que tienen los efluentes se encuentra en forma de nitrógeno amoniacal. Y después también, otro nutriente importante para lo que es la agricultura es el contenido del fósforo, ¿sí? Y bueno, tienen menos contenido de fósforo que en relación al contenido de nitrógeno, pero lo que les quiero resaltar de esta tabla principalmente es la variabilidad que hay, ¿sí? Estos son los valores medios, pero si se fijan entre los valores mínimos y máximos, es muy heterogéneo. ¿De qué depende la composición de los efluentes? Y va a depender de una granja a la otra, va a depender de una categoría animal, no es lo mismo el efluente de un lechón que el efluente de una madre, el efluente de un capón, un cerdo que está en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la alimentación, ¿sí? Entonces, como yo en un inicio les hablaba de la eficiencia de conversión de esos animales, de la alimentación, entonces, por lo tanto, lo que defecan y orinan no va a ser lo mismo. Por eso la composición química y física y valor nutricional de esos efluentes no va a ser lo mismo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, yo acá les voy a mostrar unos análisis que nosotros hacemos acá en el laboratorio de Intermarco Juárez, hacemos análisis de efluentes. Esto va a ser una situación real de un establecimiento de acá de la zona de Noé Tinger, donde hicimos muestreo de análisis de tantos crudos, crudos le llamamos nosotros al efluente que se encuentra debajo de las fosas de los calpones, ¿sí? Por ejemplo, las podemos sacar de acá, de estas fosas de desagüe, o bajo de los pisos de las rejillas, y los efluentes que están almacenados o estabilizados en las lagunas, ¿sí? Fíjense, todos estos efluentes, del 1 al 7, son todos efluentes diferentes dentro de un mismo establecimiento. Este es un establecimiento muy grande, todos los que están marcados, el 1, el 3 y el 5, son efluentes crudos, o sea, dentro de los mismos balcones, ¿sí? Y los otros son todos efluentes que ya estaban almacenados y estabilizados en lagunas anaeróbicas, lagunas anaeróbicas que tienen aproximadamente 4 metros de profundidad. Básicamente, lo que quiero que miren acá es los contenidos de sólidos totales, por ejemplo. Ven, el 1 y el 2 corresponden a un efluente de maternidad, ¿sí? Entonces, ven que el efluente crudo tiene un 7% de sólidos totales, y ya cuando pasa una laguna anaeróbica, como baja a 0,5% de sólidos totales, ¿sí? Después, este es de recría, y este es de la situación de engorde, acá hay dos estabilizados porque tienen, por la cantidad de efluentes que se genera, tienen dos lagunas que reciben en forma simultánea efluentes estabilizados. Pero siempre vean esto, o sea, que el efluente crudo siempre va a tener mayor contenido de sólidos totales, mayor contenido de nutrientes, y la función de un sistema de laguna de estabilización es disminuir esos contenidos de sólidos totales, mineralizar los nutrientes, y estabilizar ese efluente que está dentro de los alcoholes. Y el contenido de nitrófeno total también me va a disminuir, fíjense, baja de 9 a 2, de 15 a 3, de 9 a 2, ¿sí? Entonces, bueno, por eso también muchas veces es importante el tema de la estabilización de los efluentes, o sea, en lagunas de anaeróbica, laguna de estabilización, o cualquier otro sistema de tratamiento. Pero fíjense también la variación que tenemos en la composición del efluente de una categoría a otra, ¿sí? Esto es maternidad, por ejemplo, contra la categoría de engorde, tenemos un 7% contra un 14, o sea, en engordes tenemos el 2%, doble de contenidos de sólidos totales, ¿sí? Entonces sabemos que en maternidad, por ejemplo, utilizamos más agua de limpieza para el lavado de los pisos, el lavado de las instalaciones, por lo tanto el efluente va a ser un efluente mucho más definido. Son todas prácticas de manejo que uno va haciendo dentro de la instalación y dentro del sistema productivo que van a influir siempre en la generación y en la composición de los efluentes que nosotros después tenemos y que tenemos que gestionar. Bien. Entonces. ¿Cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta al momento de querer hacer un correcto uso agronómico, sí? Lo primero que debemos tener en cuenta es decir, bueno, ¿cuál es la dosis de aplicación que debemos realizar? Las dosis de aplicaciones de estos efluentes, previamente tenemos que realizar un muestreo y un análisis de estos efluentes para conocer el valor nutricional, un análisis físico-químico, como les mostré anteriormente, para calcular esta dosis de aplicación en función de los requerimientos de los cultivos. También se debe hacer análisis de suelo, como ustedes vienen haciendo, para también conocer la fertilidad y los nutrientes que ya el suelo tiene disponible. En función de eso se calcula la dosis de aplicación. También saber en qué momento, cuál es el mejor momento de aplicar y cuál es la mejor forma de aplicar estos efluentes, sí? Lo ideal en cuanto al momento de aplicación es aplicarlo cuando el cultivo tiene mayor demanda de estos nutrientes. Por lo general, los efluentes porcinos y los efluentes ganaderos se dosifican en función del requerimiento de nitrógeno, sí? Porque vimos que tienen un montón de nutrientes, sí? La forma más simple es decir, bueno, como nosotros, por ejemplo, en un cultivo de maíz, no sé, vemos los requerimientos que tiene de nitrógeno, vemos cuánto nitrógeno tiene un efluente, cuánto nitrógeno tiene un efluente, cuánto nitrógeno tiene un suelo, hacemos un balance de nutrientes y dosificamos en función de ese nitrógeno. Atrás vienen un montón de otros nutrientes, sí? Pero el nitrógeno, como es el principal elemento que contiene los efluentes, dosificamos en función de la cantidad de nitrógeno, sí? Pero nunca pasándonos de los requerimientos que tenga el cultivo, sí? Y después vamos a ver por qué. En cuanto a la mayor demanda, bueno, eso va a depender, la demanda, el momento de mayor demanda va a depender de cada cultivo, pero bueno, muchas veces también suele pasar que a veces es difícil aplicarlo en ese momento de mayor demanda, por la tecnología que nosotros tenemos, sí? Entonces, muchas veces la forma más práctica es aplicarlo en presiento. Lo que no hay que hacer es aplicarlo en situaciones de barbecho, donde no se va a sembrar un cultivo en el corto plazo, y esos efluentes, principalmente los nutrientes de esos efluentes, queden en un suelo agrícola, susceptibles a pérdidas por la exiliación o por rentillas, sí? Entonces, lo ideal es aplicar el efluente, y en el corto plazo, ahí, en ese suelo agrícola, se tiene que sembrar un cultivo que comience a extraer los nutrientes que nosotros aplicamos con ese efluente. Ustedes, imagínense, ¿ustedes tirarían urea o aplicarían algún fertilizante mineral en un campo y después no sembraría nada? Bueno, les dejo esa pregunta. Es básicamente lo mismo, sí? En cuanto a la forma de aplicación, bueno, eso de la forma de aplicación, yo después les voy a mostrar algunas fotitos en cuanto a cuáles son las tecnologías más utilizadas, pero va a depender, o sea, la elección un poco en cuanto a la calidad de efluente, o sea, qué maquinaria uno tiene, y también eso va a repercutir en cuán eficiente somos en el uso de ese nitrógeno y en el uso de esos nutrientes, ¿sí? Y también se requiere o se recomienda, en realidad, cultivos que tengan alta demanda de nutrientes, principalmente nitrógeno, como son maíz, bueno, trigo, también lo aplicamos sobre soja, sabemos que es un cultivo que fija nitrógeno en la atmósfera, pero que es un cultivo que requiere mucho nitrógeno, ¿sí? Y si tiene nitrógeno disponible en el suelo, va a dejar de fijar más nitrógeno en la atmósfera y lo va a tomar del suelo, ¿sí? Bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta. Yo acá les voy a mostrar una foto, por ejemplo, esta es una foto del mismo establecimiento que les mostré en los análisis anteriores, al momento del muestreo, bueno, acá nosotros utilizamos equipamiento específico para el muestreo, para sacar de toda la profundidad de la laguna, y sacar muestras representativas de lo que hay en la laguna, ¿sí? Por lo general en la laguna siempre hay alguna sedimentación de sólidos, entonces se genera como diferentes tipos de estratificación, entonces, bueno, para sacar una muestra representativa solemos utilizar este tipo de equipamiento. Bueno, alguna foto de los análisis, por ejemplo, bueno, acá vemos, esta es una foto muy simple de lo que para la determinación de sólidos totales, sólidos volátiles, materia orgánica, pero bueno, se ve que en función, diferentes colorcitos, diferentes contenidos sólidos, estos provienen de diferentes sitios, o diferentes categorías, ¿sí? Bueno, estos sólidos sedimentales, pero bueno, básicamente lo que quiero que se lleve en la idea es, bueno, que hay que hacer un muestreo y que hay que hacer análisis. Estas son diferentes tecnologías de aplicaciones, que por lo general es lo que se ve acá en la región, a lo mejor en aquella zona también, acá se utilizan los establecimientos muy grandes, acá ya utilizan sistemas de pivot para aplicar en forma superficial, también con la estercolera, que aplica también en forma tipo, puede ser tipo abanico, o esta ya tiene varias salidas, entonces aumenta el ancho de labor, o con el cañón, con el cañón regador. Este es el tipo de estercolera, o caño esparcidor de sólido, en un caso del que tiene cama profunda, o avícola, también se puede utilizar este otro tipo de maquinaria. En otras partes del mundo, existen maquinarias, otro tipo de maquinaria, que hasta se inyectan en el fluente los primeros centímetros del suelo, para disminuir pérdidas de nitrógeno, pero bueno, nosotros, por lo menos en la región, y en la mayor parte del país, no disponemos de esa maquinaria, y si hay, no está tampoco tan en uso, por lo menos estos son un tipo de maquinaria, y de forma de aplicación que predominan. Bien, ¿y qué pasa con los cultivos cuando realizamos una correcta forma de aplicación? Nos encontramos que responden a las aplicaciones, porque responden a las aplicaciones de nutrientes, es como cuando realizamos una correcta fertilización mineral. Con las aplicaciones de fluente, no solamente estamos aplicando fertilizantes minerales, sino también estamos aplicando materia orgánica, materia orgánica, materia seca, cuando nosotros aplicamos urea, por ejemplo, estamos aplicando nitrógeno, la materia orgánica no se puede comprar, en cambio con las aplicaciones de fluente porcino, nosotros estamos aplicando materia orgánica, y eso hay que contabilizarlo. Por ejemplo, en la primera foto, donde se ven ahí los trigos, en este caso se había aplicado un compost de cava profunda, y bueno, no me acuerdo los rendimientos, pero en la foto claramente se ve la diferencia. En la segunda foto, había el fluente porcino. Yo no sé si se logra ver, pero se ve claramente las diferencias de colores, o sea, esta parcela, estas son todas fotos de diseño experimental, y cosas que nosotros hacemos acá en INTA, esta parcela tenía aplicación de fluente, esta no tenía, y acá mismo, también en la misma parcela se ve, que este trigo de acá de la punta, es trigo de cabecera, o sea, el color de este trigo, no tiene el mismo color que el trigo de ahí del medio, ¿sí? En este ensayo, los rendimientos del trigo con la aplicación de fluente, fueron ampliamente superiores, que cuando no tenía aplicación de fluente. Así que bueno, pero lo importante es hacer las cosas, siguiendo las pautas que le nombré anteriormente. Entonces, está demostrado, y ya hay países, que esto es, o sea, historia vieja, en nuestro caso, a lo mejor es un tema medianamente nuevo, porque los sistemas en confinamiento, en nuestro país, se han dado en los últimos años, pero en otros países, donde tienen mayor generación, o mayor producción de carne, y ya el 100% de la producción porcina es intensiva, esto ya lo vienen haciendo, a lo mejor hace más de 100 años, y nos encontramos con trabajos internacionales, donde nos muestran esto, o sea, por ejemplo, el primer gráfico muestra, que donde hay aplicación de estiércol, la producción de grano de los cultivos, y tiene una tendencia similar, a la que se fertiliza con fertilizantes minerales, comparada a la que no tiene aplicación de ningún tipo de fertilización, acá se ve, a lo largo de años, y por ejemplo, y esta otra, lo que es la producción de materia seca, sería de una pastura, muestra que aumenta, a medida que se aumenta, el agregado de nitrógeno, también, con la aplicación, en este caso, de fluente porcino, y bueno, esto también acá, lo que hay que notar, es que, bueno, aumenta la producción, a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, pero llega un momento en que, bueno, no aumentemos más la dosis de nitrógeno, porque se estabiliza también, ¿sí? Bien, acá les quería mostrar algunos datos, también de un relevamiento de suelos, que hicimos acá en la región, en el departamento Marcos Juárez, hicimos muestra de suelo, en seis establecimientos, que aplicaban el fluente, en forma consecutiva, por más de cinco años, ¿sí? Hicimos muestra de suelo, en 0,10 y 10,20 centímetros, y sacamos el suelo que tenía la aplicación de fluente, y buscamos un lote, lindero, donde no tenía la aplicación de fluente, ¿sí? Hicimos todas las determinaciones, en las dos situaciones. Les voy a mostrar algunos de los parámetros que medimos, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, acá los indicadores químicos, los medimos en las dos profundidades, hicimos algunos indicadores también microbiológicos del suelo, que los medimos solamente en la primera profundidad, en 0,10. Indicadores químicos, como carbón orgánico del suelo, nitrógeno orgánico del suelo, por lo general, tienden a cambiar o modificarse, más a largo plazo, ¿sí? Acá no nos encontramos que las aplicaciones de fluente modificaran estos dos indicadores, como el carbono o el nitrógeno orgánico del suelo. En ninguna de las dos profundidades evaluadas. Sin embargo, se observa ahí en superficie como un poquitito más con la aplicación de fluente, pero no podemos decir que aumenta, ¿sí? Por ahora. Si no encontramos que con el fósforo extractable, fósforo disponible, como lo conocen ustedes, en ambas profundidades nos encontramos que hubo un incremento en el contenido de fósforo, ¿sí? Esto, incrementos importantes, y esto se debe al fósforo adicionado con los fluentes porcina. Esto pasa casi siempre, el tema del fósforo, que es un elemento que no es móvil, se acumula en los primeros centímetros del suelo, y bueno, cuando hay aplicaciones prolongadas, se suele ver y se suele notar estas acumulaciones de fósforo en el perfil del suelo. ¿Qué pasó con lo en cuanto al pH y la conductividad eléctrica? pH no observamos cambios, y en lo que es la conductividad eléctrica, sí observamos aumentos en la conductividad del suelo, que está relacionado con lo que es la salinidad del suelo, con el agregado del efluente en forma prolongada, ¿sí? En ambas profundidades evaluadas. Hay que tener en cuenta que las conductividades eléctricas aumentaron, pero están por debajo de un valor umbral para ocasionar daño en los cultivos, ¿sí? Según la metodología que nosotros empleamos para medir conductividad, porque hay dos formas de medir la conductividad, para que ocasionen daño en los cultivos tiene que ser superior a 0,5 decimium por metro, nosotros no estamos superando los 0,1, ¿sí? Así que bueno, por ahora estos suelos, si bien aumentaron, están ahí, o sea, no estarían provocando daño en los cultivos, esto aumenta en la salinidad. ¿Por qué aumenta la conductividad eléctrica cuando agregamos el fluente porcino? Bueno, es propio también de la alimentación de los cerdos, que eso genera que el fluente tenga una alta conductividad eléctrica, y a la vez también depende del agua de lavado de las instalaciones, en nuestros casos, por ejemplo, el agua de napa que se utiliza para el lavado del piso de las instalaciones es agua de muy mala calidad, tiene conductividad eléctrica alta y tiene altos contenidos de sodio, y eso va a repercutir directamente en la calidad de los efluentes, ¿sí? Entonces, bueno, es importante también conocer la calidad del agua que se utiliza para el lavado de las instalaciones. Hay otros indicadores que medimos, solamente en 0,10 centímetros de profundidad del suelo, en la primera capa, son algunos indicadores que son un poquito más susceptibles a indicar algún cambio por alguna práctica de manejo, en este caso el agregado del fluente, y se llama materia orgánica particulada, que es una fracción de la materia orgánica, pero es la fracción más joven o más lávit, que es la que está más relacionada a la disponibilidad de nutrientes para los cultivos, y nitrógeno anaeróbico. En ambos casos, nos encontramos con un leve incremento en estos dos indicadores con la aplicación del fluente porcino, y puede responder tanto a la aplicación en sí del fluente, que me está aportando un poco de materia orgánica al suelo, y también puede deberse, si bien no está medido, pero cuando nosotros aplicamos el fluente porcino, podemos estar aumentando la producción y la productividad de los cultivos, como un efecto indirecto, y este aumento en la producción de los cultivos está generando mayor biomasa vegetal, que vuelve al sistema, entonces como que todo eso mejora la calidad edáfica del suelo, si no se entiende, me van preguntando. Estos son otros indicadores también, estas son actividades enzimáticas, el suelo, todas estas actividades enzimáticas, no los quiero marear, pero la primera es una actividad enzimática general, y la segunda es una actividad enzimática relacionada al ciclo del fósforo, también aumentan con la aplicación del fluente, pero básicamente quiero que se queden con la idea de que son indicadores ideológicos relacionados con el ciclo del fósforo, vimos anteriormente que el fósforo había aumentado, por lo tanto, está bastante relacionado a que aumente los microorganismos, sería relacionado con el ciclo del fósforo. Bueno, y esto es como para un poco resumir lo que habíamos encontrado, todos los indicadores, bueno, algunos más que no se los nombré, pero que se habían medido, y la línea en puntos sería la situación donde se aplicó el fluente, y la línea continua sería donde no se aplicó el fluente. La idea acá es decir, bueno, mientras más grande tenemos mayor calidad o mayor valor de todos estos parámetros del suelo. Entonces, ¿qué nos estaría indicando? O sea, que tenemos mayor indicadores de calidad del suelo. Mientras mayor indicador de calidad del suelo, mayor servicio ecosistémico puede brindar estos suelos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Mayor fertilidad del suelo, mayor producción de los cultivos, o sea, entre otras, hay un montón de servicios ecosistémicos que brindan el suelo. Sin embargo, hay que tener ojo y cuidado en otros parámetros que también aumentaron, pero que no son del todo buenos. ¿Cuáles? Por ejemplo, un aumento en los contenidos de fósforo es tractable y un aumento en la conducta eléctrica. ¿Por qué? Un aumento en el fósforo, si bien al suelo no le va a provocar nada, y a los cultivos tampoco, existe riesgo de contaminación directa a cursos de agua, principalmente a cursos de agua superficiales, si existe, por rendir contaminación directa a cursos de agua, ¿sí? Entonces, bueno, hay que controlar un poco esos aumentos en los contenidos de fósforo. Y la conducta eléctrica, sí, hay que tener mucho cuidado en la cuenta de la conducta eléctrica, en este caso lo que falta es un monitoreo en los contenidos de sodio, también, porque, bueno, hay riesgo de salinización y sodificación de los suelos, y eso, una vez que se provoca, es muy costoso volver a recuperar esos suelos en una situación inicial. Este es un trabajo también de una de una chica de acá de la Universidad de Córdoba, donde también monitoreó otros suelos de acá de la provincia, también con aplicaciones prolongadas, ella fue más contrastante, monitoreó un suelo, también hizo indicadores químicos, principalmente nitrógeno, calcio, potasio, pH, fósforo, esta conducta eléctrica, en un suelo que tenía una aplicación de fluente, con productor que tenía 15 años de aplicación de fluente, ¿sí? Básicamente, para resumirlo, nos encontramos que las aplicaciones que tenían 15 años, que son estos puntitos, tenían mayor parámetros, lo más preocupante es el sodio y la conducta eléctrica, ¿sí? Los que tenían una sola aplicación estaban más relacionadas con el nitrógeno total, ni calcio, pero como que no varió tanto. Las aplicaciones prolongadas, lo más preocupante son estos, contenido de fósforo, conducta eléctrica y sodio, ¿sí? Mientras las variables más se acerquen a los puntitos que son estas situaciones, es que más valor tenemos. Acá se muestran, por ejemplo, dos variables, conducta eléctrica y pH, en las dos situaciones, con un año y con 15 años de aplicación, con un año no se notan cambios, la letra C es control y la letra A es con las aplicaciones de fluente y con un año vemos como que no se logra evidenciar ningún tipo de cambio y ya con los 15 años sí vemos que hay aumentos tanto en la conductiva eléctrica como también aumentos en este caso en el pH. Ahora le quiero mostrar algunos casos o situaciones de casos reales ya saliendo un poco de la parte experimental sino casos reales de situaciones de productores acá también en la región de la zona de Córdoba diferentes situaciones que uno va viendo por ejemplo este es un productor al release de aplicación superficial con pivot de riego y esto fue la última campaña de trigo un 20% de incremento con una producción de trigo en el círculo de riego comparado con el control fuera del círculo de riego tenía aplicación de fertilizantes minerales esta es otra situación también es otro establecimiento que también aplica con pivot pero aplicó sobre un cultivo de maíz acá no sé si se logra ver ahí para acá empieza el círculo ahí yo quería no le quería poner la rayita porque quiero ver si ustedes logran ver la diferencia de color este con este ¿sí? bueno yo ahora quiero que veamos esto quiero verlo un poquito más despacio acá quiero que miren a mí en este establecimiento me llamaron cuando pasó esto me llamaron aplicó un más fluente y yo fui a monitorear encontré con una situación este acá había dos situaciones este maíz chiquitito de acá este y este maíz más grande es este de acá actualmente las mazorcas de maíz están así este es uno y este es otro ¿cuál tiene fluente porcina? ¿sí? todavía no lo vamos a decir vamos a ver que vamos a ir previo a cuánto se aplicó cómo está el suelo todas esas cuestiones ¿sí? bueno cuando me encontré con esa situación dije bueno a ver rebobinemos un poco cuánto aplicaste cuánto qué calidad el efluente tiene cómo 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 está el análisis del suelo bueno yo cuando fui a ver estos efluentes dijimos bueno vamos a hacer un análisis del suelo de acá de acá me traje planta vamos a hacer análisis del suelo de planta un poco de todo ¿sí? me dijo apliqué 35 milímetros por hectárea los que aplican con pivot por lo general se manejan en milímetros los que aplicamos con estercolera yo soy madre de la situación en los pequeños medianos productores aplicamos con estercolera nos manejamos en metros cúbicos o en litros ¿sí? para que tengan idea si ustedes aplican con estercolera serían 350 metros cúbicos ¿sí? me traje una muestra de fluente analicé el fluente y en función del análisis del fluente calculamos los kilogramos de nitrógeno los kilogramos de serie de materia orgánica y de nutrientes que aplicó con esa dosis que él había aplicado ¿sí? nos encontramos que aplicó 17.000 kilogramos por hectárea de materia seca 8.800 kilogramos de materia orgánica 853 kilogramos de nitrógeno 410 kilogramos de nitrógeno amoníacal bueno todas estas son las dosis de aplicación todo esto son la cantidad de materia orgánica y de nutrientes que aplicó con la dosis lámina que él aplicó ¿sí? ¿qué nos encontramos cuando hicimos un muestro de suelo ¿sí? hicimos un muestro de suelo en el círculo donde se aplicó el fluente y fuera del círculo ¿sí? y nos encontramos también con esto o sea que por ejemplo o sea estaba muy relacionado a lo que pasó con el fluente o sea contenido de sodio nos encontramos que fuera del círculo contenido de sodio estaba normal 0,2 y dentro del círculo el contenido de sodio se elevó a 1,5 ¿sí? lo mismo que un porcentaje de sodio intercambiable donde ya se relaciona con las otras bases calcio, magnesio y potasio se elevó de 1,26 a 7,4 con una sola aplicación era el primer año que aplicaba ¿sí? imagínense que un suelo ya con 15 es un suelo sódico después también bueno también se vio reflejado el aporte de nitrógeno en los contenidos de nitratos también se vio reflejado un aumento en los contenidos de azufre pero básicamente lo más preocupante es el aumento en el contenido porcentaje de sodio intercambiable y contenido de sodio ¿sí? básicamente creo que ya se dieron cuenta cuál es el que tiene aplicación del fluente obviamente que perdón ¿me escuchaste? ¿cómo? ¿qué alternativas hay que preguntaba yo para bajar el sodio? ¿y hay alguna alternativa si hay algo para ponerlo en el fluente para que baje el sodio? ¿te lo encontrás? avísame ¿por eso no hay? no desconozco o sea la verdad que la vez pasada te acuerdo cuando me encontré con este caso me puse a averiguar y no no encontré nada yo creo que se puede a lo mejor empezar desde la alimentación de los animales evaluar o tratar de disminuir la cantidad de sal que se le aporta al animal desde el alimento pero nuestro problema en nuestra zona en nuestra región ya viene dado por el agua que nosotros utilizamos para el lavado de las instalaciones entonces tratar de aportar la menor cantidad de sal de la alimentación y tratar de ser lo más eficiente del uso del agua al momento de lavar las instalaciones todo eso hace que uno sea más eficiente en la generación de los efluentes en los volúmenes y en los contenidos o sea que bueno básicamente acá lo que se vio fue un grave problema de fitotoxicidad del cultivo como se ve este maíz estaba en un estadio de B8 tanto las plantas que quedaron más con menor altura que eran las que tenían aplicación de fluente tenían las 8 las 8 hojas comparada con las que no tenían aplicación de fluente pero tenían un menor desarrollo este incremento en la salinidad del suelo puede provocar fitotoxicidad iónica o una disminución de potencial ósnico que es una fitotoxicidad iónica es cuando hay una alta salinidad del suelo los cultivos o sea toman iones y los acumulan en el tejido vegetal esto hace como que le generó una especie perdóname es como que le generó una especie de sequía voluntariamente o sea nosotros ya veníamos en este estadio del cultivo ya veníamos con un estrés hídrico o sea sumar a esto un aumento de la salinidad le genera o sea que pueda tomar menos agua de lo normal a eso se le llama una disminución de potencial ósnico o sea esta cantidad de sodio que hay en el suelo hace que el cultivo pueda tomar menos agua de lo normal puede absorber menos agua esto puede repercutir también en lo que es la producción eso lo vamos a ver cuando cosechen actualmente las mazorcas se ven así como con un llenado de grano más lento se recuperó muchísimo yo la verdad tenía muchísimo menos expectativas bastante se recuperó ahora hubo bastantes precipitaciones eso puede haber por ahí fue un lavado del sodio por ahí con las precipitaciones hubo un lavado se recuperó bastante así que bueno la idea es ver cuánto va a rendir estos cultivos y hacer un muestro del suelo a la cosecha para ver cómo quedó ese suelo a la cosecha de este maíz así que bueno lo importante que se quiero que se lleven con esta experiencia es hagan análisis de los explotantes que tienen y calculen una correcta dosis de aplicación porque es mucha la plata que se puede perder por una cosecha que no levanten y un análisis de flotante no es caro un análisis de suelo no es caro y no les va a representar mayor gasto comparado con lo que se pueden llegar a perder pero bueno en este caso tomamos carta de suelo y comparamos con el segundo horizonte no el primero porque suponemos que el primero se erosionó de 0 a 18 centímetros se erosionó entonces tomamos el segundo horizonte lo hicimos con las dos situaciones yo les voy a mostrar la segunda situación que es teóricamente tendría que ser la más representativa como para generalizar un poco yo tomé algunos de los parámetros que tenían más información y como que los promedí muestro acá la media la media es como el promedio de todos de todos los parámetros carbono orgánico nitrógeno orgánico fósforo extractable nitrato magnesio potasio sodio porcentaje de sodio intercambiable fósforo total conductiva eléctrica y pH acá está la media un coeficiente de variación mínimo y máximo y acá están los valores de referencia ¿sí? la media de todos o sea de ustedes de los 10 10 productores en algunos casos son 9 puede ser porque a lo mejor no estaba el dato justo de alguno entonces tenía 9 datos y lo promedio básicamente que me encontré bueno en promedio están aumentando los contenidos de carbono y nitrógeno orgánico de sus suelos ¿sí? eso es bueno ¿sí? con los aportes de flante eso es bueno lo comparamos siempre con el segundo horizonte ¿sí? o sea eso estaría estaría bueno ¿sí? pero tengan en cuenta que después ustedes se fijan en el análisis individual de cada uno ¿sí? porque esto es un promedio ustedes fíjense que hay productores que van de 15 a 28 gramos por kilogramos de carbono orgánico entonces el valor de referencia de INTA es de 12 en promedio tienen 21 por lo general están todos por encima de 12 así que estarían todos como diciendo bueno bien están todos aumentando el contenido de carbono orgánico ¿sí? son todos indicadores buenos en nitrófono total igual bien fósforo extractable no tenemos un valor de referencia valores altísimos ¿sí? o sea como dijimos para el suelo no pasa nada está bien ¿cuál es el riesgo acá? contaminación de recursos hídricos ¿sí? ustedes están en una zona donde tienen bastante cursos de aguas superficiales pueden tener bastante arroyitos bueno hay que tener mucho ojo con eso yo ahora posterior a esto les voy a mostrar algunas sugerencias para prevenir y tener un poquito más de cuidado en cuanto a eso ¿sí? pero tienen altos contenidos de fósforo extractable o fósforo disponible o sea gente no fertilicen más con fósforo mineral si están aplicando fósforo mineral otros parámetros están bueno muy normal los contenidos de nitratos o sea si ven va de 480 es muy variable o sea eso es altamente variable pero no se ve nada no se ve nada raro contenido de calcio magnesio o sea está todo bastante parecido no veo nada raro y bueno si vemos por ejemplo el contenido de sodio y porcentaje de sodio intercambiable como son los dos ahí estos parámetros siempre son los dos en los que hay que tener siempre un poquito más de ojo ¿sí? en cuanto a lo que es calidad de suelo para ir ustedes cuando quieran ir monitoreándolo valores de referencia sodio 0,3 y de porcentaje de sodio intercambiable 1% esto lo calculé porque en la carta de suelo no estaba pero ¿qué nos encontramos? en promedio ustedes están bien con el contenido de sodio y porcentaje de sodio intercambiable hay una situación un establecimiento que después se fija cuál es pero me parece que era uno del establecimiento avícola que el sodio está ahí al límite está el mismo valor de referencia en cuanto al sodio no habría problemas pero está el mismo valor de referencia de carta de suelo 0,3 o sea no puede aumentarse ¿sí? y porcentaje de sodio intercambiable ya lo superó lo duplicó está al 2,2 cuando el valor de referencia es 1 ¿sí? entonces bueno ahí en esa situación este establecimiento presta un poquito más de atención a los contenidos de sodio que está aplicando en ese lote muestriado el resto nada nada raro como para ver ¿sí? ¿cuáles son las prácticas que se recomiendan cuando tienen recursos hídricos cerca? bueno no los quiero marear un poco con esto pero básicamente ¿qué se hace? ustedes que tienen arroyitos o 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 que se recomienda no aplicar cerca de estos cauces superficiales de agua ¿sí? por ejemplo lo que es rojo dice no maniur es no aplicar no aplicar estiércol ¿sí? lo que está en rosita significa que se puede aplicar estiércol estas son las recomendaciones de Estados Unidos porque a nivel nacional no tenemos nada de esto pero bueno son prácticas que como ellos ya hace muchos más años están trabajando cuando en estos ya lo tienen bastante estudiado lo que está en rosita dice bueno aplique estiércol pero inyectado o incorporado dentro de las 24 horas de aplicado y lo verde es una vegetación buffer ¿sí? pero que no recibe aplicación de fluente ni de estiércol ¿sí? entonces por ejemplo acá corriente intermitente o ya acá una corriente continua vemos a ver acá dice 8 metros hay que dejar 8 metros con aplicación de estiércol o de fluente inyectado o incorporado dice ahora en que acá me está tocando la cámara no 8 metros acá sin aplicación de fluente y 90 metros se recomienda inyectarlo o incorporarlo ¿sí? ¿sí? eso son recomendaciones de Estados Unidos como le dije acá no tenemos nada pero son algunas prácticas que se puede realizar y otras cuestiones es decir bueno alguna vegetación buffer no sé por ejemplo acá en la zona lo que se hace mucho también es no sé cultivo de cobertura o algún cultivo que ustedes siembren alrededor donde ustedes puedan poner algo que actúe de barrera que no apliquen que no reciba fluente pero ustedes minimicen cualquier tipo de escorrentía con la pendiente que tengan que minimicen que los nutrientes que están aplicando con el fluente lleguen a esos cursos de agua superficial ¿sí? bueno estos son todos pozos o tomas de agua son también bueno algunas a cualquier cosa le queda pero algunas sugerencias de metro o distancias que deben dejar bueno para generalizar un poco hay que favorecer como que lo que se llama economía circular ¿sí? la producción porcina sabemos que genera fluentes y que estos fluentes como ya vimos tienen alto contenido de nutrientes y materia orgánica que pueden ser valorizados agronómicamente cuando se hace de forma correcta esta valorización nos va a incrementar la calidad del suelo y siempre que tengamos mayor calidad del suelo vamos a tener mayor producción de los productos ¿sí? siempre haciendo las cosas de manera correcta entonces me gustó una frase que justo leí ayer y se las quise compartir que es de la FAO que dice que gestionar el suelo de forma sostenible es más económico que rehabilitar o recuperar sus funciones ¿sí? entonces hagamos las cosas bien para que no tengamos que rehabilitar o recuperar tengamos que gastar más dinero en volver a las condiciones edáficas a situaciones iniciales que a veces son hasta imposibles de realizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!